Gracias por ver el video. 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 Felicidades, felicidades, que seamos todos de corazón. Felicidades, felicidades, en los caminos de mi Señor. ¡Bravo! 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 Santa Anita Abraham! ¡Bravo! 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 ¡ysena siempre! Mil dragónます. ¡ FRESTE. ¡Bravo! ¡ilimde! ¡el pra video il�n mille tu vida! ¡SAbrir la vengerera! ¡V hypothesize en Watson! Que vivas en la tierra y para siempre Todos los días que vivas en la tierra y para siempre Que se valiente, que se desmaye, que se desmaye Que la gracia grande del Señor irá contigo No te mas sigue adelante, que el Señor irá contigo Felicidades, felicidades Que Dios te guarde Felicidades, felicidades Que Dios te guarde Gloria a Dios Aleluya A ver si no te siguen en la Si, la que sea Si, la que sea ¿Eso? Son muchas las aficiones del pobre en esta tierra Que cuando se siente triste, mejor se pone ahora Aleluya Sin muchas las aficiones del pobre en esta tierra Que cuando se siente triste, mejor se pone ahora Hermano Hermano Porque estás triste A causa de tu pobreza A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo Que tiene sus calles Que tiene sus calles Dios, mi hermoso mar de cristal Hermano La Nueva Jerusalén Es una grande ciudad Es una grande ciudad Que tiene sus calles Dios, mi hermoso mar de cristal Hermano ¿Por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo Recuerda que allá en el cielo Que esas mejores son Hermano Porque estás triste A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo Que esas mejores son Por eso Pressure Eso si lo puedo decir Al que dé un r Search Porque en el cielo Rivoel 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 ¡No lo muerda! ¡No lo muerda! ¡No lo muerda! ¡No lo muerda! ¡No, chiquita! ¡No, un poquitillo! ¡Mira pues! ¡Ya no alcanza! ¡Nubia no hace caso! ¡Lelly! ¡Lelly! ¡Una foto pues! ¡Póngale una guita en la boca! ¡Se mira bonito! ¡Sí! ¡Se mira bien! ¡Ahí, ahí! ¡Esa! ¡Ahí está! ¡Qué bueno! ¡Buenos hermanos! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡No! ¡La Nubia! ¡Lubia! 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 ¡Buenos hermanos! ¡Dios mío! ¡Joder! ¡La Nubia! ¡Oro! ¡Buenos hermanos! ¡Ahí está! ¡Así es la foto! ¡Suscríbete al canal! 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 Por el llorismo en el mundo, alejo mi existencia A él pertenece en mi vida, toda mi alma y corazón Toda mi alma y corazón A él pertenece en mi vida, toda mi alma y corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a mí, que yo te amo a mí, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón No quiero cantar, no quiero cantar de gozo y de paz No quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, oh mi salvador Te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Por el amor Por el amor Que me has mostrado Te vengo a decir, oh mi salvador 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 Con que podré hablar Con que podré hablar Cuando me vio naufragando en el mundo de maldad Me extendió su santa mano mis heridas el mendigo Este no se llama como lo tomo Te vengo a decir, oh mi salvador Que me ame de espalda fets Para seguir anunciando Y animando a que le honré Porque el tiempo está muy cerca, y hay que predicar la fe. Maestro. Maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes, merecer. Yo soy feliz, con Cristo a mi lado, y tú el ser me ha salvado. Yo siempre, por Cristo, ser guiado, para vivir de mi Cristo confiado. Cuando yo muerto estaba. Cuando yo muerto estaba. Me dio su gozo, para que disfrutara de una vida eterna, que Cristo me brindara. Amén. Soy de Jutiapa, tierra orientana, y a Tezcatempa es mi población. Fui catequista por muchos años, en el oriente yo prediqué. Pero al correr, correr de los años, a Jesucristo yo me entregué. Gracias Señor, por haberme cuidado, por haberme guardado en mi niñez, en aquel lugar solitario, en donde crecí. Hoy soy cristiano, y le canto a Cristo, y les predico la salvación. Las cosas viejas, todas pasaron, Dios hizo nuevo en mi corazón. Querido amigo, Cristo te llama, Él quiere darte la salvación. Él quiere darte la vida eterna, quiere hacer nuevo tu corazón.